Este miércoles 2 de septiembre se llevó a cabo la jornada virtual Día de la Industria, herramientas para mejorar la productividad de las pymes. De la misma participaron el Ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Acastillo, el Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, Pablo de Chiara, el Intendente Municipal, Franco Morra, el Secretario de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Berlindati, junto a empresarios de General de ESA y la región. Desde la historia del comienzo de General de ESA, lo que se le pudo ofrecer desde el Estado Municipal ha sido la infraestructura necesaria para que la industria pudiera desarrollarse en una localidad pequeña y evitar tener que emigrar a las grandes ciudades. De decir, Franco, yo iba escuchando las cosas que decía y la verdad que nos dejaba sin palabra porque muchos de aquellos elementos que son diferenciadores y que claramente buscamos potenciar para una Córdoba con mayor crecimiento socioproductivo, General de ESA es ejemplo de ello. Virtuosamente, el municipio de General de ESA, uno de los pocos en la provincia que tiene una Secretaría de Industria, sin duda, General de ESA, una de las muestras más concretas a nivel de las partes de aquellas comunidades organizadas. Toda gran empresa alguna vez tuvo un sueño que lo transformó en empresa. General de ESA, Ciudad.